Los habitantes de los barrios próximos al río Guaíba en la ciudad de Porto Alegre enfrentan inundaciones más graves de las que esperaban, y es que el nivel de las aguas de la fuente subió 4,5 metros en la mañana de este viernes, su mayor elevación desde 1941. La alcaldía había alertado que la subida de las aguas sería histórica y algunos habitantes de las regiones más bajas llegaron a prepararse, pero no calcularon que la situación sería tan grave. Tal fue el caso del comerciante Itamar Adams, de 51 años. Asegura que la situación es horrible y aún quedan muchas cosas para retirar. Cuenta que el miércoles llevaron un camión y retiraron lo que había en el primer piso, incluso la nevera, porque sabían que el agua iba a subir bastante. Las inundaciones se tomaron no solo las áreas próximas a la orilla, sino también importantes avenidas como Mauá y Conceizao, y hasta la terminal de autobuses intermunicipales, y los centros de entrenamiento del Internacional y el Gremio, los dos mayores clubes de fútbol de Porto Alegre. Las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil han provocado la muerte de al menos 40 personas y han dejado 68 desaparecidos, según el último parte de las autoridades divulgado este viernes. Río Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay y Argentina, es la región más afectada con 39 fallecidos, y el otro deceso fue registrado en el vecino estado de Santa Catarina.